Muy bien gente, bienvenidos de nuevo a Vanisher Ghost of New Eden, a ver, nos encontramos buscando a Lamy chicos, tenemos que ir a un granero abandonado más o menos, a ver si lo encontramos porque realmente no estoy seguro, y ya saben, como siempre, apreciaría muchísimo si dan un like o se suscriben, ya que eso ayudaría muchísimo al canal y a los videos, así que vamos allá. Ok, 500 metros, vamos por acá que ya puedo caminar, porque bajé el puente, entonces ahora tenemos que llegar al molino, y ya saben dónde está el molino, wow, 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 que verga eres tú, te ves fuerte, y ahora dejaste de serlo, vale, 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 espérate ante él. No, a este, ahora cargo al máximo, ay, qué pasa bebé, qué pasa bebé, no, 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 recargo, deja de moverte, y viene este, muere, ok, otro, no, otro, no, otro más, no, y faltan muchos más, porque hay tantos enemigos ahora, what the heck, muere, eso sería todo, vale, vale, vale. Sí, por placer no se metería para acá, súper lejos de la puta aldea, donde lo pueden matar los espectros, como miren esto, llegamos aquí antes, uh, acá está lo último que necesito, me estás diciendo, sí, esto es la última muñeca, ah, es el granjero, vale, ¿dónde se encuentra esto del granjero? Esperen, 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 quiero saber dónde se encuentra el cofre maldito, oh, mírenlo aquí, vale, entonces yo voy a ir al cofre maldito ahora mismo, no podemos trolear, ya que estamos tan cerca, eh, hay que ir por aquí, ya está, ah, esperen, 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 sí, es por aquí, porque me lo están marcando para todos los lados, está un poco loco el juego, pero bueno, a ver qué me dice Lamy cuando lleguemos allá al molino, si se inventa alguna mentira, o tendremos que matarle, aunque el gobernador se moleste, eh, ¿hacia dónde estoy yendo, gente? Soy tonto, es para acá, como yo me pongo a hablar y mi cerebro como que no puede hacer multitasking, hablar y caminar en el juego al mismo tiempo es imposible para mi cerebro, ¿qué está pasándome? A ver, hay que darle a desvinculación aquí, nice, dime que aquí hay algún tipo de, no sé, equipamiento cheto, porque he recibido muchos y son un montón de mierda, me gusta el traje de red, ok, y ahí está, el traje de red le quedé increíble, vale, dime que algo bueno, a ver, amuleto protector, ok, esto suena como que me puede servir, esto dice, el daño infligido por antea aumenta en un 60% contra los enemigos con salud llena, pero esto me sube el daño a los dos, aunque 60% no está mal, eh, un 60% es bastante, pero creo que no vale la pena, como si estaría genial tener un montón de daño con antea, pero es mejor tener daño con ambos, aunque sea un poquito menos, ¿saben? vamos por acá y me tiro, así lo hacemos más rápido, a ver si no aparecen mil enemigos ahora, cuidado con los pies, bajando, entonces, ok, aquí esto yo no lo había visto antes, vamos para acá, me hace gracia que los espectros me den dinero a veces, me imagino que es por los cuerpos, que los cuerpos que yo mato llevan monedicas, vale, por aquí no hay nada, acá está este letrero, miren, el derrumbe, podemos ir para allá, entonces, según esto, dice, bosques oscuros para allá, luego está el molino viejo y el pasto, el molino está hacia allá, entonces, ¿por qué me están marcando para acá? eh, no entiendo, vamos primero por aquí, tal vez un derrumbe, por alguna razón no me permiten ir por este lado, ¿qué razones hay para que el juego me marque hacia allá, cuando es obvio que el molino me lo marcan para acá? nos daremos cuenta, mis señores, porque yo soy así de especial, vengo por donde tengo que ir, hay cosas ocultas, espérate mi amor, si hay cosas ocultas, tienes que desvelarlas para mí, hay algo por aquí, sin dudas, destruyo esto, gracias, más nada, solamente era eso, debe estar por este lado, entonces, sí, por aquí, ya lo veo, ya lo veo, espérenlo acá, vale, por favor, gracias, nice, ¿y este para quién es? ¿What the heck? un colono random aquí muerto, estaba como cocinando aquí el pobre, y se murió, eso es un poco raro, vamos por aquí, la pregunta, ¿por qué me marcan para atrás cuando el molino dice que es por este lado, no? como yo quiero saber, aunque me decían viejo molino, oh Dios mío, los FPS, la playa larga, lugar descubierto, no sé ni hablar gente, vale, miren para allá, sí, esto es grandísimo, veo hasta luz allá, y agua salpicando, esto de acá es una zona nueva gigante a la que yo tengo que venir en un futuro, no ahora, sí, miren esto, punto de interés, punto de interés, puntos de interés, ah, es que por aquí, yo puedo llegar al molino, por acá, pero no me marcan esta zona, porque posiblemente ahora mismo no puedo, es como sí que podré en un futuro, porque posiblemente tengo que tirar una cuerda aquí, debe de ser eso, como hay zonas donde tú no puedes pasar, a menos que tires la soguita esta, entonces tengo que tirar la cuerda aquí, para poder subir, y por eso me está marcando que dé toda la vuelta, por acá arriba, por acá, por acá, por acá, por acá, ¿dónde estoy gente? Estoy aquí exacto, entonces ya puedo quitar esto, tengo que dar la vuelta por aquí, subir, llegar a este punto de interés, tenemos que tal vez llegar aquí, a este refugio, para no tener que venir caminando, aunque hay otro refugio aquí también, varios refugios, pero bueno, ya veo que por acá no es buena idea meterme, porque posiblemente me quede atorado, o estancado, y por aquí puedo bajar, ¿verdad? Sí, y esto es otra zona, guay, que el mapa es grande, gente, yo me llevo de explorar como loco, y pues ya saben, se me va la olla, y duro una hora, viendo cosas, por eso es buena idea, que yo siga, pues, ya saben, la misión principal, o el camino hacia la misión principal, y que no me desvíe, porque por aquí, miren, Old Mill, para allá, y también por acá se llega el Old Mill, entonces tengo que meterme por aquí, oh Dios mío, miren cómo se ve esto, te caes por aquí, y nadie te encuentra, y peor si andas solo, como red, las texturas, loquísimas todavía, a ver, a ver, bajones, como de costumbre, ok, ok, cuida con los bajones, Dios mío, el juego me anda de puta mierda por aquí, no les mentiré, coño, que descubrí, ni siquiera leí lo que, cómo se llama esta zona, y aquí, ¿qué hay? Parece que hay un nido por allá, y esto es grandísimo, gente, miren, bueno, llegamos a esta hoguera, la encendemos, y tenemos acceso rápido a esta zona, venga, bien, granja abandonada, lugar descubierto, aquí como siempre hay cosillas, a ver, acá hay algo, aquí está este cofre, looteamos, bien, y aquí está la hoguera, encendamos, creo que no puedo mejorar nada, aunque tengo un punto de habilidad, porque matamos a alguien, al zapatero, y como no tenemos tampoco donde distribuirlo, igual lo tendremos ahí para nada, vamos a ponernos aquí un rato, a ver, ve, no puedo mejorar nada ahora mismo, pero aquí tengo un punto, y tampoco es como que puedo usarlo, necesito una habilidad nueva, que todavía no consigo, ya luego veré, nos levantamos, tenemos acceso a esta zona, que es lo bueno, no tengo que venir caminando desde tan lejos, un viaje rápido, y ya está, bien Red, salgamos de aquí, y vayamos a por la misión principal, miren, es que esto es grandísimo, gente, miren, 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 como hay zonas, super grandes, esto donde me lleva, ok, ok, más ahuyentadores, la pobre Antea no puede hacer nada, ven esto, y eso de allá que es el pueblo, dudo que eso sea el pueblo, si, esperen, esto no es el pueblo, esperen, 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 que estoy haciendo, estoy dando a todos los botones, no, esto es otro lugar, por acá, ven, otro pueblo, raro, otro asentamiento, para acá me van a mandar, en un futuro, cojo esto, por aquí también cojo esto, vamos por aquí, algo espectral por acá, ¿qué dices? ¿cómo que algo espectral? ah, míralo aquí, bien, looteamos, pero como esta zona es tan grande, no es buena idea que yo me ponga a dar vueltas, así que, cuatrocientos y pico metros, vamos allá, que si no, pierdo el norte, y me pongo a dar vueltas, más cosas, el juego me está gritando, como que ven, más va, pierde el tiempo y explora, hay cosillas ocultas por aquí, que esperan por ti, donde está, lo que sea que estén, como diciéndome que está oculto, hay algo ahí dentro, tal vez, lo dudo, si no es por acá, genial, genial, vienes tú, ¿qué tal bebé? ¿qué tal? ya sé, ya sé, tranquila, muere, estos tienen, oh, qué chulo, tienen como rastrillos, uy, cuidado, estos son fuertes, what the fuck, ¿vienen lo que me tiró? no, brother, tranquilo, ¿dónde vienes? se nota la tranquilidad, dice, es gracioso este, por aquí puedo llegar al mismo lugar de la misión, pero sigo buscando, lo que sea que esté oculto por acá, y yo también, ah, mírenlo aquí mismo, y yo dando vueltas como loco, nice, otra muerta, les digo, los colonos así que no están podridos, me dan un poquito de miedo, más que los que están podridos, porque los que están podridos, pues ya sabes que pasó hace tiempo, por eso parece que pasó hace poco, bien, vamos para acá, está la casa esta random, por aquí, ¿qué hay? ¿hay cosillas? hola, no parece que haya nada, no entiendo por qué está todo tan lejos, ok, ahuyentadores, quiero saber dónde mierda está ese ahuyentador, hay tantos por aquí, acá está un nido, miren a los enemigos, y ese pan ahí, y miren el nido ahí, debe ser, ah no, está allá, al fondo, no, yo no voy a hacer eso ahora, los ahuyentadores son los que quiero destruir, y por aquí, ¿qué hay? alguna cosilla, acá hay como set, agarico, ni más ni menos, vamos para acá entonces, está el molino hacia allá, 300 metros, esto es como una granja, sí, uy, miren esa muerta, esa sabe levantar de ahí, primero cojamos esto, yo, digo que no voy a estar looteando, y me pongo igual a dar vueltas, es que le digo, esto es una maña mía, ya sabía yo que te ibas a levantar, ya, 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 no puedo darle a este, porque, cuidado, que estos son peligrosos, eh, no bebé, ven acá bebé, ven acá, me murió eso, uy, ponde bien eso, ponde bien, uy, 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 muere esto, este va a tirar mierda, guau, cuidado, estos son fuertísimos, eh, vale, guau, es gigante el cabrón, vale, cuidado, cuidado, fallé, 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 ahí está, corriendo, 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 no, 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 vale, antea no puede pelear aquí, yo sigo fallando todos los tiros, ahí está, vale, venga, cuidado, cálmate, grandullón, cálmate, se murió, les digo, me pongo a explorar, se me va la olla, y no encuentro, ah, miren donde está, el cabrón, sí, mi amor, ya llegaste, aunque tuve que hacerme cargo, yo solo, bien, esta casa se va a quedar ahí, me pongo a explorarla, y mañana sigo por aquí todavía, porque esta zona es grandísima, aunque como pueden ver, hay una lucecita, de que hay un cofre bueno aquí dentro, oh no, gente, no puedo parar, ya sé que está ahí, pero miren ese cofre, jugoso, jugoso cofre ahí dentro, tengo que meterme por algún lado, venga Red, cuidado, cálmate con los combos Red, solamente haz uno, vale, entonces, ¿cómo abro esta casa? desde arriba, ante a cómo lo hacemos, dice que está bloqueado desde dentro, la puerta, mírenla allá, pero yo no puedo dispararle desde ahí, como mierda, yo le disparo a esa puerta, wow, esto es nuevo, tal vez desde acá, sin dudas, miren, 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 como yo quiero dispararle desde aquí, y no me dejan, no puedo, gente, tal vez desde abajo, sí, miren, por ahí abajo yo me meto, y para meterme por ahí, tengo que dar la vuelta por allá, bueno, pues eso haremos, aunque les he dicho ya como tres veces que no lo voy a hacer, esto es inevitable, gente, el deber de un luteador como yo, me llama, miren, por ahí abajo yo me meto a la casa, me encontraba bien raro, como que no haya una forma de subir, o de dispararle a la puerta, y es que teníamos que meternos por aquí, bien, esto se quita, cojamos esto, y ahora el cofre, yusi, dame una baratija épica para antea, claro, claro, la baratija imaginaria, más 20 de crítico con esa baratija, sigamos, por aquí yo puedo meterme, y voy al mismo lugar, cuidado, que aquí hay una cosilla, gracias, esta parte del bosque se ve increíble, así, miren, como súper frondosa, y los gráficos ni siquiera están al máximo, porque si no se me explota la PC, como se ve increíble el juego por aquí, con los bajones, claro, porque ya saben, no es como que el juego sea perfecto, yo, ¿qué es eso que está allá arriba? ¿qué es eso que está allá? ve algo moviéndose, soy yo que estoy como un poco loco, gente, será, mi mente me traiciona ya, veo demonios, pero es por aquí, sin dudas, la zona es grandísima, me encanta que el mapa es súper grande, y que no te aburres de explorarlo por ello, porque hay muchas cosas que buscar, yo, voy a tratar de enfocarme más en la misión principal, gente, lo siento, de verdad, porque ven lo que pasa, que me pongo a dar vueltas, y pierdo la noción del tiempo, y ya está ahí, pasan horas, minutos, y la misión principal, se vuelve, una terciaria, y hoy esto de acá, oh, otro cartel, vale, 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 colinas de los arados, lugar descubierto, colinas, miren, eso hacia allá, o sea, yo puedo explorar todo eso por ahí, gente, segurísimo, ya por acá, las cosas cambian, miren, para allá yo también puedo ir, ok, a ver, bosques oscuros, pastos y molino viejo, quiero ver el mapa, a ver dónde estoy, ok, estábamos antes, acá en el asentamiento, llegamos por aquí, llegamos aquí, viajamos por acá, el cementerio está, a ver, como por aquí, acá está la granja abandonada, que vimos, ahora llegamos acá, hay un montón de puntos de interés, que todavía no he descubierto, yo estuve aquí, en la casa donde estaba el cofre, pero me falta esto, un montón de puntos de interés por aquí, y estamos solamente, a unos cuantos metros del molino, el molino está súper lejos del puesto, y hace este panel, para acá, y por aquí me meto, y llego a otra zona súper random, que me conecta con los bosques oscuros, acá, que seguramente es por aquí, muy bien, entonces, para acá, sin duda, es que el mapa es tan grande, que te pierdes solamente explorando, no en sí, que te pierdas, ¿eh? Oh no, vale, 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 cuidado ante, no, no te atrevas, muere tú, muere tú, y ahora morirás tú, y hay otro por allá, esto lo fallé, porque no lo estoy viendo, cuidado, se murió, y ahora este es el último, buenísimo, me dieron una llave, llave de las reservas de Gib, ¿quién es Gib? Gib, Gib, y un montón de gente muerta, miren, este está podrista, se hablaban tarde aquí, reservas, quiero cosas, acá que hay, quiero más cosas, es que esto es súper grande, gente, tenemos que llegar para allá, ya sé, pero antes de las esquinas así, piden que las visites, y que te devuelvas, para que no pierdas el tiempo, oh Dios mío, es imposible, yo quiero explorar todas las horas, gente, de verdad, quiero ir por todas partes, miren, por ahí también puedes ir, y hay una misión, que es hacia allá, bueno, es secundaria, pero más o menos una misión, miren allá donde está el molino, súper lejos, y es grandísimo, no esperaba verlo desde aquí, y aquí, ¿qué hay? ¿no hay nada? no, no hay nada, lleguemos, yo no esperaba que el molino estuviera tan lejos, eso sí me sorprendió, porque yo creía como que sí, estaba lejos del puesto ese, o de la granja de los arados, pero no tan lejos como está, esto literal no se encuentra en la granja ya, o digo, en la aldea, bien, esto es como algún tipo de nido, que no lo voy a hacer ahora, porque no vale la pena, me tomará mucho tiempo, hemos tomado la vuelta, y vamos a por la misión principal, ¿saben por qué no lo hago? porque ya he hecho mucho, si ustedes ya vieron cómo son, prefiero enfocarme, en las misiones principales ahora, eso yo lo haré ya después, cuando esté más de chill, bien, creo que no hay más nada por aquí, sigamos, ¿y por acá qué hay? por acá hay enemigos, me lo huelo, sí, y esta neblina así densa, enemigos, muerte, emboscada, mírenlo ahí, salga, salga mi brother, salga brother, salga brother, muera brother, ¿por qué viene? vale, antea, contrólalo, contrólalo antea, no te tapes la cabeza, no seas tonto, quiero pegarte headshot, oh, miren a ese, esquivó el disparo, ok, 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 lobito, no lobito, no, no, eso sería todo, eh, eh, facilito, gente, facilito, controlando por el momento, por ahí puedo ir, pero no tenemos que ir para allá, aquí me puedo meter, a lootear un poco, aquí hay algo, hay algo oculto por acá, ¿qué está es? ¿qué está aquí? ah, un cofre, pero hay, exacto, uno de estos, ahora cojo el loot, ¿algo bueno? ¿un arma? claro, el arma imaginaria, bien, entonces para acá, estamos muy cerca ya, no hay más nada, creo, absolutamente nada, wow, gente, ¿hacia dónde estoy yendo? las profundidades oscuras, meternos por aquí, de verdad que quiero saber, ¿qué hace el hijo del pana este del Haskell, acá? en el puto granero abandonado, que está literal en el otro horizonte, como cuál es la necesidad de venir para acá, hacer experimentos, estoy seguro que aquí descubriremos gente, tal vez que este pan está utilizando, sujetos de prueba, yo no sé por qué me estoy metiendo para acá abajo, gente, ¿qué estoy haciendo? ¿qué está brillando allá? hay algo brillando, subamos, no me puedo despiar, quiero ver esta parte, bien, entonces yo me puedo meter por aquí, bajando, boom, y llego a esta zona, que también me conecta por acá, hacia este otro lado, que seguro tiene que ver con el bosque oscuro, como todo este lado, es una zona que yo puedo visitar, pero por el momento, a lo que vinimos, misión principal, ¿verdad? sin desviarnos, bien, el viejo molino, lugar descubierto gente, al fin estamos acá, y esto es grandísimo, me va a costar explorarlo, segurísimo, bien, luteemos, como llegar aquí es difícil, y explorar la zona segurísimo, también va a ser complicado, estoy escuchando, un fragmento de alma, mírenlo ahí, entonces subamos por aquí, y a ver, qué nos dice el lami, oh, miren, hay una hoguera aquí mismo, no jodas, qué bueno, yo espero que esté ahí, la verdad, y que siga vivo, pero hay una hoguera justo aquí, casa del molino, se llama, otra hoguera, que me da acceso a esta zona, súper rápido, lo bueno de venir a las misiones principales, que van desbloqueando, pues las zonas, y así ya luego, yo puedo venir para acá, cumplir, misiones secundarias, y esos objetivos secundarios, cuando no esté grabando, más rápido, sin tener que venir caminando, porque tengo ya como media hora, caminando gente, y no, no he llegado acá, bueno llegamos, pero ya saben a qué me refiero, miren por acá, hay cosillas, aquí lo veo, bonk, loot, miren a esta muerta, porque hay colonos muertos, randoms, miren para allá abajo, yo puedo explorar por allá abajo, y seguro que hay una forma, exacto, de bajar para allá, desde aquí arriba, desde el molino, segurísimo, pero bueno, mientras las texturas cargan, y se vuelven locas, nosotros tenemos que explorar, claro que sí, Antea, soy todo un hombre, qué dices, eres mi protegida, mi amor, yo soy el que me hago cargo, bien, disparamos a eso, y a esto también, no hay nada, me gusta que el rifle, lo puedo utilizar, para destruir las cajas, también, bien, looteamos, nada por aquí, ahuyentadores, entonces, tengo que destruirlos, para poder destruir esa parte, que está bloqueando, tal vez desde acá, desde esta esquinita, ah, puedo meterme por aquí, no, no me puedo meter, juraba que sí, pero, sea donde sea, que esté el ahuyentador, necesito destruirlo, para que Antea, destruya eso, entiendo, Antea, tranquila, debe estar por aquí atrás, sin dudas, hola, escucho murmullos, cosas, destruyo esto, está por aquí, en algún lugar, mírenlo acá, no, esto es un fragmento de alma, ojo esto, mírenlo ahí, donde está, claro que sí, siempre has estado a mi lado, así que ahora, es cuestión de hacer esto, pan comido, que a la Antea no le gusta cocinar, siempre dice eso, oh no, no parece que haya nadie aquí, gente, el silencio, vale, esa puerta se va a abrir, en algún momento, yo podré salir, y entrar cuando yo quiera, entonces, hasta donde veo, hay un ascensor, que tal vez está bloqueado, yo tendré que, buscar una forma de subir, y es seguro, disparándole a él, exacto, como por aquí, yo me puedo meter, espérense, miren, el ascensor, que yo les decía, que conectaba, con la parte de abajo, puedo llamarlo, o está, estangado, si, ya sabía yo, tranquila, que yo lo sentí, hay algo por aquí, pero Antea, por alguna razón, no cambia, ah vale, ahora sí, dónde está eso, que yo siento, ah mírenlo aquí, un cofre, buenísimo, luteo, luteo del bueno, obviamente, habrá luz, del malo acá, me refiero, a que no me dan, armas, ni nada, he conseguido muchas, haciendo secundaria, saben, yo no me quejo tanto, aunque sí, que me quejo muchísimo, lo sé, pero, en cuanto a las armas, y a las baratijas, pues tengo muchas, ok, por aquí, puedo seguir subiendo, pero puedo meterme por acá, dónde me lleva esto, a ver, a ver, a ver, lute, decretos, cosas más lute, me gusta, que esta torre, es como una torre de lute, un montón de cofres, por aquí, pero estos son cofres, de recursos normalitos, no de, de baratijas, y cosas, ven, como si, está bien, para conseguir recursos, que igual, no es como que necesite, tengo un montón de cada uno, tengo 400, 500, 200 y pico, de cada uno, entonces, es como me, porque no los utilizo, como tal, ya, mejoré lo que quiero mejorar, y no he mejorado todo, pero hay que subir por acá, dónde está el lami, seguirá por acá, puedo entrar aquí, y que puedo, la antea, parece una niña, ok antea, tranquila, primero déjame dar una vueltita, por aquí atrás, seguro que puedo meterme, por acá, exacto, ahí está, otro cofre, esta torre, la hicieron para mí, literal, por el, bueno, por los cofres, por el loot, por aquí, y ahora, por acá, este laboratorio, del lami, laboratorio secreto, random, de magia oscura, hay que investigarlo, esto que es, estudio sobre el vacío, una colección de estudios, sobre el vacío, si miren, más o menos, es como alguien, que ya pudo ver, como se ve el vacío, ok, que más hay por aquí, una biblia de Jacobo, investigación de los símbolos, del lami, el primer símbolo, dibujado de un símbolo de bruja, ineficaz, para ser, emparejado, tal vez en otro símbolo, y duplicar el efecto, símbolo, fracaso absoluto, funciona, aunque débilmente, ok, de monólogo, ok, símbolo número uno, tercero, símbolo mezclado, y rodeados por un círculo, intentarlo, este está haciendo brujería, aunque dijo que no le interesa, este es el más sospechoso, el cabrón, lesser palingenesis traducido, un intento de traducción, del ritual de lesser palingenesis, al idioma común, mírenlo aquí, y por acá, a ver, nota de Atene Roulette, 5 de septiembre de 1690, no me equivocaba, sobre el potencial oculto, en esta región, el velo entre Arayú, e Arayú, y nuestro mundo, es particularmente fino, y por tanto propicio, a las brechas, la loca ambición, de la pareja Procter, solo sirvió, para agrietar aún más, esta fragilidad, ya existente, pobres aficionados, ahora están castigados, para la eternidad, sin embargo, gracias a sus esfuerzos, podría adquirir, grandes conocimientos, sobre el Arayú, y triunfar, donde todos los demás, han fracasado, he solicitado ayuda, al hijo de Haskell, quien a diferencia, de su estúpido padre, tiene potencial, y por lo tanto, puede serme de gran utilidad, juntos podemos lograr, grandes cosas, este reloj, parece peligroso, su aprentista, parece seguir, hacia el mismo camino, puedo subir por ahí gente, a ver, un libro aquí, de brujería, símbolos, a ver, el libro de las afirmaciones, menores y mayores, como así, de Anomacarico, Anomacrico, Anomacrito, o Anomacrito, o sea, el Lamy, le dio, el hechizo, al pan, a este, a Caleb, pero fue un hechizo, como para probar, si iba a funcionar, es un cabrón, le dio un hechizo, mal hecho, o no mal hecho, sino que él, ni siquiera, estaba seguro, que iba a funcionar, como experimentando, a ver si funcionaba, poco jodido, bien, y aquí que hay, nota del Lamy, 10 de junio de 1695, no puede esperar más, padre puede predicar, u holgazanear, con sus amigos gobernantes, en el pueblo, pero las palabras, no salvarán a esta gente, tenemos el poder, y el deber de actuar, no de acobardarnos, temiendo, por nuestra reputación, pero padre siempre, ha temido la pérdida de reputación, hasta el punto, de abandonar su oficio, dejándome aprenderlo en secreto, por vergüenza, si mi padre no actúa, lo haré yo, y ahí está su firma, busca tener poder, pensó que era mejor, exacto, y aquí que hay, a ver, avientadores de fantasmas, a medio terminar, si, vale, ahí está el ascensor, hay que subir entonces, por aquí, hay algo acá, esperen, puedo mover esto, ah, puedo mover esto, para subir, cuidado red, eh, cuidado, me da mal espinas, cuando se ponen las cámaras, así, media cinemática, siento como que va a salir algo de la nada, y me va a partir la madre, subamos, las vistas, desde aquí, gente, las vistas, buah, miren, qué chulo, miren, 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 barcos abandonados, por allá, el horizonte, me hubiera gustado, que se ve el sol, por lo menos, pero es increíble, como se ve, y miren para allá, puedo ver la iglesia, desde aquí, tal vez, no, no se puede ver, pero nosotros estamos para allá, para el fuerte Yérico, eh, súper lejos de acá, la pregunta es, por aquí, ¿dónde me lleva esto? Hacia arriba, mmm, puedo subir por ahí, pero primero, demos una vueltita por acá, ah, por aquí yo bajo, ah, no jodas, me cago en todo, vale, vale, vamos a calmarnos, gente, he cometido un error, los errores son humanos, no se fijen eso, miren, yo estoy aquí mismo, la verdad, como estoy volviendo loco, pero estoy aquí mismo, bien, entonces, por acá, ¿dónde me lleva esto? ¿qué es esto que está aquí? ¿recursos? Indeed, Lino, ok, espérate, 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 me dices que vaya, pero me dices mil cosas al mismo tiempo, ¿esto qué es? Recursos, y acá, un cofre de los buenos, un arma, por favor, a ver, ¿esto qué es? Amuleto de Aquelare, esto se ve cheto, el coste de puntos espirituales de las manifestaciones se reduce en 50%, pero reduce el daño recibido por ante, aumenta, esto no me sirve para nada, gente, esto no sirve, no sirve para nada, vale, primero, tenemos acá, el corazón, ahí disparamos, es uno, acá hay otro, y el otro, ¿dónde está? Solamente son dos, son dos, no sé, pero vamos a probar algo, tiro a esto, le doy a esto, le doy a esto, acá, y ya está, ¿puedo llamar al ascensor ya o qué? a ver, no, no puedo, la manivela, hay un montón de cosas, ante, me dice que vaya para allá, pero ya yo veo que aquí hay cosillas, primero a ver esto, ¿esto qué es? es el mecanismo, del ascensor, mírenlo aquí, nos daremos cuenta, miren las ratas, y los conejos, ¡ah, coño! un lobo deshuesado, o sea, ni deshuesado, desmembrado, investigación del AMI, el sujeto sintió inmediatamente mi presencia, las hierbas no tienen ningún efecto particular sobre sus sentidos, ha fallado de nuevo, pero parece que sus sentidos fueron engañados, por un momento, ¿esto qué es? nota, ¿podría estar relacionado con el tejido orgánico que utilicé? tendría que comprobarlo, no concluyente, aunque puede engañarlo, si me acerco demasiado, se agita, probar con la base de un ahuyentador fantasma para aumentar el efecto, insuficiente, ingredientes correctos, serán los símbolos, sigue sin funcionar como esperaba, creo que tengo algo, pronto estará terminado, yo me pregunto lo mismo ante a, vale, sigamos, un cofre aquí, esto es lo último que hace falta por ver, exacto, así que hay que ver esto, ¿qué hay aquí? manivela, podremos bajar por aquí, eh 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 eh,